¿Qué es la plataforma de la línea negra? Pedíamos una instancia con un nivel de actuación de libertad, con presupuesto, donde ella pudiera demandar a los ministerios, a las instituciones, el tema afrodescendiente. Visibilizando, dándole seguimiento, acompañando de manera organizativa y formativa a las comunidades. Pero se dio esto, ¿no? Hemos solicitado la creación de una secretaria que responda a esto. El otro tema era la ley esta que regulara la no foto en el currículum, que avanzó con una ley número 11, que permitió al menos eliminar el tema de la edad, precisamente en las solicitudes de empleo. Está todavía pendiente lo de la fotografía porque la fotografía, bueno, si uno no es muy agraciado para lo que la gente dice hermoso en esta sociedad, no vamos a tener ninguna alternativa por más formación profesional que tengamos. Entonces, al menos que presentes de cara a cara nos digan, hey, no tienes opción. Yo creo que es una oportunidad que cualquier ciudadano tiene derecho. El tema también de pedir un crédito extraordinario para las provincias de Bocas del Toro, Darien y Colón, porque son las provincias donde están generando riquezas al país, pero la población no se ve beneficiada. Eso nunca se llevó a cabo, entramos en debates, qué sé yo, y no se llevó a cabo, pero era importante eso. El voto del panameño en el exterior, que también se logró, fue un logro como organizaciones de Estados Unidos, que nos pidieron también la alianza, se colocó ahí y se, a esa ley hay que mejorarla. Se ha estado debatiendo en las reformas electorales, pero creemos que avanzamos en eso. El derecho al voto de los reclusos que no hayan sido condenados también se debatió. Y el tema de la justicia, que aportamos, como te dije anteriormente, en este debate nacional que se dio para mejorar la justicia. Y la propuesta para transformar precisamente o incorporar dentro del sistema educativo la enseñanza, la formación de la identidad, la cultura y los aportes de los afro-panameños. Esa es una propuesta que desde el 2003 hemos estado, 2002, hemos estado dando a los distintos ministros de educación sin que esto haya sido acogido. Y nosotros entendemos por qué son tan resolosos, porque el que tiene el poder de incidir en el sistema educativo tiene el poder de formar a los próximos ciudadanos. Entonces es un debate que todavía tenemos y que no vamos a cesar de poder impulsar. Gracias.